Hola, 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 muy buenas tardes, muy buenas noches Bueno, vamos a empezar con Batman ¿Otra vez? Otra vez A ver si encontramos al maldito Gordon Hay que encontrar a Gordon Que lo secuestró el Guasón La Harley Quinn Cabe recalcar que esto está difícil Dos, tres golpes y a dormir Y eso no puede pasar Porque es Batman En fin El Guasón que van hablando siempre ¿Estamos todo bien? ¿Todo ok? Sala de visitas Uy, estos juegos así de primer plano Me has agarrado un chuche de miedo No puedo No puedo No puedo Argentina Eso de muy cagón Cállate vos Me salió muy en mi letra Y si Cuando le decía a Gino Si Bueno, no hay nadie No vamos Si, yo si Soy muy cagón 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 en el sentido cuando aparecen de sorpresa así en la cara y Gua Eso es feo Pero si Pasan algo así Que les telepan a alguien No Es como que Todo bien Vamos 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 a poner el poli Batman ¿Qué pasa? Batman Batman ¿Qué pasa? Eh, voy está aplicando a ver que pasó así que Estamos viendo todo Ya, vamos ¿Había? ¿Hasta ahora? Ahí vamos no me acuerdo que no me acuerdo no te paso de la ley? si a ver si ves uy para para que? para que pasa? hola? hola? si 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 quien habla? si 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 no se que onda? aqui estamos Batman 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 me vieron para que para que yo me vea que Batman era para que cosa era el de aquí esta el Batman Arkham Asylum no se llama por si se llama asi el juego la señora después hace 70 la señora después hace 70 Fue argentino, ¿no, Axe? O Aruga, no sé quién era. Ya no sé quién me llamó. ¿Era argentino, no? No, no, no. ¿O qué...? Quiero un número más raro, pero no sé quién. No, no, pero quiero ir con un número si fuera de Argentina. No, pero... Bancarme que ya... No, no, no. Sigamos. En fin, vamos a seguir. Ah, el amor de mi vida, otra vez. ¿Qué te crees como un percajo? ¿Cuándo vas a hacer el click no me sube? Ya te estoy avisando. Para que ponga la piscina. ¡Está acá! ¡Ah, ya! Le mostré todo, Tania. ¡Sos cochino! No. Acá yo estoy mintiendo. Repollerita. La celosa. ¡Ah! Si fuera por eso nada más. Así, así nada más. ¿Vale? Si fuera por la tóxica. Así que mejor callate. Y estás al borde de la tóxica. Pero bueno. Es otra victoria. Ya, lo lamento. Hay que encontrar... Ah, a ver. Vamos por esta arriba. Tienen que... Tienen cortito. Alcón. El poder de las mujeres. Ah. Le quería abrirse. El poder de la chochola. Au. No, no se cochino. Uy no. que encontre no no hice algo que no tenía que hacer algo de mi historia bueno vamos a seguir con van aca vamos a contarle el puto Gordon encuentro la luta yes yes ehm mmmm tendría que buscar un hueco por acá mmmm hay que poner un modo de detective ah ahí está la reja, no lo había visto ¿Para pasar por el pared de un lado? ya y yo te pusiste otra vez al revés ¿eh? si, tenés la película al revés te agradeces que querés hacer esto, tenés la película al revés si, yo escuchaba bien tenés la película al revés en fin, vamos a seguir los dejo, chau hasta luego gracias por mirar un rato el directo en buen stream gracias amigos, gracias vamos a seguir por acá izquierda no te voy a meter el coso rompe el pepe acá el ámbito esto pasa por ser largo ¿viste cuando te hacen congana en tus padres? bueno a mí me hicieron congana y me hicieron largo izquierda o derecha? derecha, dije yo los mayores tienen prioridad bueno abuela, tranquila o sí oficial tenés razón me parece que a vos también te tienen muy cortito tóxica Motors... no, yo tóxica no se los hace sin tóxica nunca eso es lo que dicen todas tic tac tic tac última noticia ahora Vamos a salir con vida A ver ¿Están armados? Sí, están armados todos los dientes No sé, yo también Es la primera vez que juego Así que no sabía decirte si es largo o corto Pero me compré El combo La colección de Batman, entré en uno Y este es el primer Batman que juego No sabía decirte cuál es Pero yo creo que sí Son tres juegos Este es el primero, después está el segundo Que no me acuerdo cómo se llama Y el último es el Arkham Knight Creo que algo así se llama Que a ese sí lo juego un poco Pero después me surgió un problema Y lo tuve que borrar Ahí salió el famoso candado Me compré algo de 15 dólares Que estaba en una oferta Y ahí nomás, pero che Son tres juegos por 15 dólares Para mí Es justo Puta, qué ofertón Y por lo que escuché Van a alargar Otro Batman más Pero Creo que tiene algo que ver Con el cuadrón suicida Y esto que el otro creo ¡Pan no! Me gusta su historia Lo vi ¿A quién hay que ver? A un youtuber que lo jugó Y me gustó Y dije ¿Por qué no lo puedo jugar? Así que Me pareció bien Y Quería aprenderla Y Bah Quería saber la historia del Arkham Una hora después ¿Para qué le pegue aquí? Ponlele una sola ¿Eh? Sí, igual ¿Eran todos? Sí, no, no sé Sí, ya están todos ¿Y ese? No, es una doctora Ah Ahora sí, vamos a hacer lo mejor No, es una doctora Doctora No sé qué pasó Una minuña A ver A ver A ver A ver A ver A calambre No, no sé No, no sé No, no sé Doctor Kellerman Estaba en la sala de observación Y Doctor Chan No sé ¿Eh? No, tampoco Si no, me saltaría la voz Bueno Bueno No, no sé 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 Para Uno ahí Tengo tres lugares Voy ¿Dónde está la puerta? Tiene que estar abierto Entonces ¿Y sí? A ver A ver ¿Vamos bien? Sí Sí, sí Vamos bien Vamos bien Hay que recatar los doctores Vamos por acá ¿Y los piruchos? ¿Y los piruchos que están todos un salado de dentro? Voy a igual Ay Voy a tener que atacarlos así nomás ¿Por? No tengo nada Sorpresa Mola focao Listo 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 A dormir Vamos bien A dormir A dormir A dormir Oh, me la puso ¡Listo! ¡Abrí la puerta! ¡La jodida puerta abierta! ¿Cómo está bien? ¡Escaba! ¿No puede abrir la puerta? ¡No puede abrir la puerta! ¿Quiere que rompe el nillo? A ver, puerta bloqueada, vale he buscado otro lugar No puedo volver así que vamos por arriba No hay otro lugar, ¿no? No, vamos por acá Espero que te vaya bien, buena vibra por aquí Gracias, creo que descanses Gracias por el aguante Bueno, me voy a atarrar un rato con nosotros Y los F de Balma ¿Y ahora? ¿Por dónde voy? Parate, parate, ¿dónde mierda voy? Ah, acá puedo volver para acá Ah, ahí va ¿Puedes bajar hasta ahí? Bien ¿Puedo traer el humo o esperá un cachito? Pará, pará, pará Puedo volar, soy Batman Y acá tiene que haber otra ¿Dónde? ¿Allá? No Allá ya no hay un corte No, tienes que ver un botón Ahí Pero tengo que estar al frente Soy Salta Salta, charco de loto Ah, no Esa es Peppa Uy, falta un botón más Lo puedo bajar Baja, Pat Esa es un tierra por ahí Tiene que haber otro botón acá Ahí, adelante el tuyo No, no, ese ya está ¿No ya está? Sí Al día siguiente Ah, ahí está Ahí está Ahí está Muy bien Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Sí, ahí está Todavía está Ahí está Pasamos datos Atributos Ahí está Vamos a hablar Bueno, entre todos ya esta criptosa Acá no hay nada? No Una entrevista Lo he escuchado bien No hay nada No hay nada Unas 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 Encuentra Unas 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 Acá ya está ¿Qué dice? ¿Qué dice? Estaba haciendo la presencia Uy, ese senta chica Vamos a seguir Ah, ahí salí ¿Qué? Sí, ahí salí Escalando, a happy patient Es quiet La conceso no me cae ¿Qué? ¿Qué? Escalante, a la caca ¿Qué? ¡Lad hey! Opa, taj Si, hay que llegar a la paciencia cuando encontrase la caja Joder, si, ¿de acá dónde voy? Uy, basoleto Te escucho ¿Qué? Uh Joder, no salteje nada Así que tranqui Puedes ver que tengo un filomo barbaro Uy, ¿cuál ha ganado este? Si, me quería correr Ay que te rodeo ¿Qué? ¿Cómo se? ¿Qué? ¿Está usando acá? Yo sé que no es la posición pero... ...un poco agarra mucho. me metí en donde todo No Uy, me he dormido Por acá ¿Qué es ese pasquero? ¡Ale! ¡Vale! ¡Porten! ¡Vamos a recatar al doctor! ¡El doctor Chino Caleta! ¡Tiene la palencia de un doctor! ¡Ah! ¿Un doctor ese? ¡Sí! ¡Un doctor! ¡Es parecido al...! ¡Sí! ¡Vamos bien! ¡Nos falta un doctor más! Creo que recato al doctor este y... ¡Vamos cortando! ¡Sí! ¡Se está haciendo tarde! ¡Además la única que me ha visto vos! ¡Puérate! ¡Vamos! ¡Buenas! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! bien puesta muy bien vamos bien están armados todos los dientes todos están armados ahí voy del otro lado y echamos aca tambien y ahora vamos al techo agarrar el acertico y explotamos luego apretamos el botón porque la dudo ahi esta ahora vemos lo mejor vamos a rescatar a la doctora no no escapó todo el mundo pregunta lo mismo si se escapó igual bueno ya hay rescatados y ahora vamos a mejorar A ver... No sé qué más puede Permite ejecutar movimientos de combo especial por atrás Lo voy a hablar, bla 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 ¿Y ahora? Bueno gente, me parece que lo vamos a dejar hasta acá Espero que les haya gustado Otro regalo más ¿Qué cree, guasón? Ahí estamos a ver ¡Ay! ¡Mierda! ¡Está que te perdimiento! ¡Este fue ese raro! ¡Me asusté! Bueno, pensé que eran los... Los dientes postizos de tu mamá Los dientes postizos de tu mamá también Mi mamá aún no usa dientes Igual que las mías Esa es Me cague todo No me importa, vamos a terminar con esta locura de mierda Lindo trauma Si Ay, me cague ¿Qué pasó? Si, tanto va a avisarlo Batman ¿Qué pasó? ¿Qué carajo hay? Si, si, tuve interracción No ¿Qué? No te hagas el macho alfa porque... No No Ay, quien es... Bueno, matamos a estos... Ay, se escondió justo... Ah, había otro Correte, correte, correte Son dos Quédate ahí, quédate ahí, mi amor Quédate ahí, mi amor Ay, me quedo al frente Menos mal Seguro que no queda ninguno más, ¿no? Claro que no Y me queda subiendo nada más el ascensor Se quedó justo ahí Bueno gente, espero que les haya gustado Compartan el video Suscríbanse Y bueno, seguimos Y seguimos Otro día con Mr. Toxica O celosa No, Toxica hay una del grupo que tenemos nosotros de WhatsApp Así que sería la seña de esposa No gente, nos estamos viendo Chao No, 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 no